El día empezado, 20 metros de la superficie. Los señales de MRO, de que está pasando, acabamos de recibir. ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado a la superficie de MRO, listos para comenzar a buscar la santa de la vida de la pastora. El vehículo de aterrizaje se ha desplazado a la instancia de seguridad de Perseverance y continuamos recibiendo información del estado de robot indicando que ha sobrevivido al aterrizaje. La señal directa de T-Rat no está, pero continuamos recibiendo información de Perseverance por medio del orbitador Mass Reconnaissance Orbiter durante los siguientes dos minutos. Bienvenidos a México Espacial y Defensa. ¿Cómo están? Hoy fue un día histórico. El rover Mars Perseverance de la NASA aterrizó en Marte. Así es, el rover más grande y avanzado que la NASA ha enviado a otro mundo aterrizó en Marte el jueves, después de un viaje de 203 días que atravesó 472 millones de kilómetros. La confirmación del aterrizaje exitoso se anunció en el control de la misión en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en el sur de California. Equipada con tecnología moderna, la misión Mars 2020 se lanzó el 30 de julio de 2020 desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. La misión marca un ambicioso primer paso en el esfuerzo por recolectar muestras de Marte y devolverlas a la Tierra. Aproximadamente del tamaño de un automóvil, el robot de 1026 kilogramos se someterá a varias semanas de pruebas antes de comenzar su investigación científica de dos años del cráter Jezero. Si bien el rover investigará la roca y el sedimento del antiguo lecho del lago y el delta del río para conocer la geología y clima pasado de la región, una parte fundamental de su misión es la astrobiología, incluida la búsqueda de signos de vida microbiana antigua. Con ese fin, la campaña Mars Sample Return, planificada por la NASA y la ESA, la Agencia Espacial Europea, permitirá a los científicos en la Tierra estudiar muestras recolectadas por Perseverance para buscar signos definitivos de vida pasada utilizando instrumentos demasiado grandes y complejos para enviarlos al planeta rojo. El sistema de energía que proporciona electricidad y calor para el Perseverance es un generador termoeléctrico de radiosótopos de múltiples misiones. El Departamento de Energía de los Estados Unidos se lo proporcionó a la NASA a través de una asociación en curso para desarrollar sistemas de energía para aplicaciones espaciales civiles. Unido al vientre de Perseverance, el diminuto helicóptero Ingenuity Mars es una demostración de tecnología que intentará el primer vuelo controlado y motorizado en otro planeta. Los ingenieros y científicos del proyecto ahora pondrán a prueba al Perseverance probando cada instrumento, subsistema y su proteína durante el próximo mes o dos. Solo entonces desplegarán el helicóptero en la superficie para la fase de prueba de vuelo. Si tiene éxito, el Ingenuity podrá agregar una dimensión aérea a la exploración del planeta rojo, en la que los helicópteros servirán como exploradores o realizarán entregas para futuros astronautas lejos de su base. Una vez que se completen los vuelos de prueba del Ingenuity, la búsqueda del rover de evidencia de vida microbiana comenzará en serio. La misión Perseverance Marte 2020 es parte de la exploración de la Luna y de Marte de la NASA que incluye misiones de Artemisa a la Luna y que ayudarán a prepararse para la exploración humana del planeta rojo. Si te gustó este video, puedes seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.mexicoalespacial.com.mx Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!